Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a rastrear precedentes y dependientes en Excel seguramente si nunca has utilizado estas herramientas te estás preguntando para qué sirve o qué es no básicamente los precedentes y dependientes sirven para mostrar las relaciones entre las fórmulas y las celdas en ocasiones es necesario analizar o auditar algunas fórmulas o funciones ya sea con el fin de verificar su correcta aplicación o de repente para entender cómo funciona para poder ver esta relación que existen entre las celdas podemos utilizar estas herramientas que son de auditoría de fórmulas que se encuentran básicamente en la parte superior miren vamos a ir más o menos por él por el centro de nuestro Excel y vamos a buscar la herramienta o la pestaña perdón fórmulas vamos a dar un clic en fórmulas y luego de eso miren por ahora sí por el centro tenemos acá miren este grupito que dice auditoría de fórmulas bien acá a la mano izquierda tenemos estas tres que vamos a utilizar tenemos rastrear precedentes y por acá tenemos rastrear dependientes y quitar flechas rastrear precedentes básicamente nos muestra mediante flechas que lo vamos a ver ahora mismo la celda o las celdas que se afectan según la celda seleccionada bien en cambio rastrear dependientes muestra también también mediante una flecha las celdas que se ven afectadas por la celda actual seleccionada para que me entiendan bien bien yo acá tengo un ejemplo bien lo primero que nosotros vamos a hacer es cualquier operación yo por ejemplo voy a poner igual y voy a multiplicar este valor le voy a fijar para arrastrarlo hacia abajo y no se mueva de la b3 con los signos dólar antes de la letra y antes del número y le voy a multiplicar por la celda c3 ok a este no le vamos a poner los dólares porque vamos a arrastrar hacia abajo presionamos enter arrastramos hacia abajo y ahora suponiendo que yo no sé cómo funciona cómo funciona esa columna no sé en realidad quiero rastrear lo entonces miren entonces voy a dar un clic en cualquier parte en cualquier parte doy un clic y nos vamos acá a fórmulas y luego de eso nos vamos donde dice rastrear precedentes vamos a dar un clic arrastrar precedentes un clic acá y miren que me aparece ahora la flechita ok cada puntito indica la relación ok miren la 10 está relacionada con con el número 20 y como resultado tenemos 200 obviamente obviamente que acá en la barrita de fórmulas tú también te puedes dar cuenta fácilmente obviamente no pero si se trata de un ex una exposición o algo muy rápido y quieres explicarlo sin necesidad de ir a la fórmula te sirven para eso las flechas ok para eso están las flechas gráficamente lo ves se podría decir de una manera más dinámica no vamos miren vamos a seguir seleccionando tenemos que seleccionar uno por uno yo voy a seleccionar acá miren rastrear dependiente un clic acá arrastrar dependiente un clic acá arrastrar de precedentes perdón precedentes un clic en cada celda con fórmula y rastrear precedentes un clic acá bien miren como pueden observar aparecen cada vez más flechas y nos muestra la relación que tienen entre ellos ok 10 por 15 miren acá están los dos puntos 150 10 por 30 310 por 20 210 por 5 50 ok miren si nosotros si nosotros seleccionamos cualquiera de estos miren yo voy a seleccionar acá abajo y el número 20 y le voy a dar ahora rastrear dependientes un clic acá y me va a saltar un error bien para que ustedes se den cuenta fácilmente la diferencia entre precedentes cuando utilizar precedentes y dependientes se les voy a escribir acá y lo van a interpretar en una ok miren precedentes 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 básicamente te sirve cuando la celda tiene fórmulas ok acuérdate de esos precedentes cuando la celda tiene fórmulas por ejemplo acá tiene fórmula si miren acá lo tenemos ahí con fórmula estos los otros no tienen fórmula ok miren no tienen fórmula entonces los precedentes no nos van a servir acá ok miren si damos un clic acá en el 10 le damos precedentes me va a saltar también un error ok en cambio los dependientes dependientes que lo tenemos trabajito que lo tenemos acá mismo de precedentes más abajo funcionan en las celdas en las celdas que no tienen fórmulas ok si quieres ver la relación de los dependientes simplemente da un clic en las celdas que no tienen fórmula bien por ejemplo miren yo voy a quitar las flechas así de simple miren le damos quitar flechas o un clic acá y si yo quiero utilizar dependientes acuérdate te ubicas en las celdas que no tienen fórmula por ejemplo el número 10 damos un clic en el número 10 le doy donde dice rastrear dependientes un clic y de manera automática miren qué es lo que acaba de pasar bien ya me salta de una manera muy rápida todas las flechas vamos a quitar las flechas vamos a quitar las flechas un clic en quitar flechas y miren podemos dar un clic en cualquier parte vamos a dar un clic por ejemplo en 50 le damos ahora si rastrear precedentes porque esta celda si tiene fórmula rastrear precedentes y me muestra solamente la flechita para esto bien si yo quisiera utilizar voy a quitar las flechas por ejemplo igual voy a poner el número 10 lo pongo fijo dólar antes y después de la letra le vamos a sumar más el 20 y le vamos a sumar más el 150 miren cómo estamos siendo miren cómo estamos haciendo le damos enter vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a dar un clic en cualquier parte y le damos rastrear precedentes porque tiene fórmula un clic acá y miren cómo está afectado ok fácilmente yo puedo saber que el 10 está sumando con el 5 y más el 100 no obviamente tengo que ver también la fórmula antes de la explicación no pero ya sé que es una suma y las flechas acá me indican el 10 el 5 y el 100 si doy un clic acá en el 20 le doy rastrear precedentes miren qué es lo que pasa me vuelven a aparecer las flechitas bien vamos ahora acá miren ahora acá con esta otra tablita le vamos a dar igual vamos no se vamos a multiplicar este valor miren vamos a multiplicar este valor y le vamos a poner el signo dólar al centro para que sea fijo las filas y luego de eso le vamos a multiplicar por este otro valor miren y también le vamos a poner fijo en las filas bien miren yo en realidad no sé qué operación me va a salir acá estoy haciendo una operación se podría decir una multiplicación así de rápida y no sé si estará bien ok lo estoy haciendo a propósito para guiarnos de los precedentes y los dependientes bien simplemente a propósito para darnos cuenta por las flechas si está bien hecho o está mal hecho presionamos center arrastramos hacia abajo miren la razón hacia la derecha y arrastró hacia abajo ahora sí vamos a darnos cuenta si esto está bien hecho le vamos a dar en precedentes porque a ver perdón precedentes porque estamos en las fórmulas ok precedentes un clic precedentes miren está muy bien si 2 por 10 20 muy bien nos vamos al 60 pres arrastrar precedentes está bien yo pienso que acá no está bien porque fíjense que acá hay una bolita me está multiplicando 3 por 20 ok y eso es lo que no quiero quiero que me multiplique el 3 por el 10 no o sea el 2 por el 10 el 3 por el 10 vamos a quitar de quitar flechas miren un clic acá rastrear precedentes miren cómo me está trabajando y de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta que esto está mal elaborado acá viene la utilidad de las relaciones entre fórmulas un clic acá rastrear precedentes miren también está mal un clic miren rastrear precedentes miren cómo me está trabajando ok entonces esto está mal bien vamos a eliminar vamos a corregir porque ya nos dimos cuenta mediante las flechas que no nos está multiplicando el 2 por el 10 el 2 por el 20 el 2 por el 32 por 40 y así sucesivamente no vamos a poner igual vamos a elaborar bien la fórmula y vamos a seleccionar nuevamente acá arriba bien yo voy a poner el signo dólar antes del número nuevamente casi lo mismo pero ahora el signo dólar acá lo voy a poner antes de la letra acá a ver a ver perdón 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 vamos a seleccionar acá a ver a ver un clic acá si algo está pasando a ver a ver a ver si a ver qué ha pasado perdón perdón a ver nuevamente igual este valor lo voy a multiplicar de frente ok acá con el g4 voy a poner el signo dólar voy a poner el signo dólar en la fila y acá el signo dólar en la columna bien presionó enter y ahora sí voy a arrastrar hacia abajo miren voy a arrastrar hacia abajo y hacia la derecha y nuevamente hacia abajo ahora mediante la relación de precedentes vamos a ver si esto está elaborado bien un clic en cualquier parte le doy en rastrar precedentes miren que ahora sí me muestra el 3 con el 30 entonces esto está bien me voy acá al 160 arrastrar precedentes y también me doy cuenta que esto también sabe en el 4 con el 40 muy bien nos vamos al 20 rastra precedentes rastrar y de esta manera podemos llegar a la conclusión que todo está bien elaborado bien para eso sirven los precedentes y los dependientes vamos a quitar las flechas y dependientes miren si le doy acá a rastrar de pendientes en en las celdas que no tienen columnas miren como me aparecen las flechitas no de una manera bien y de esta manera podemos darnos cuenta que todo está relacionado correctamente bien yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes poner tu comentario para yo responderte bien nos vemos en el próximo vídeo y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal el teotec y